¿Qué es el hospital terciario que pudiese ver en muchos tipos de secciones distintas? Como para ver distintos números de patologías, secciones y etc. Lo que más me ha sorprendido del servicio es que somos un equipo que está formado por personas que han hecho distintas carreras universitarias, lo que nos ayuda mucho a dar distintos enfoques a cada caso particular que pueda tener el paciente. También me ha sorprendido mucho que hacemos sesiones diarias en el servicio, donde damos un enfoque muy clínico a los resultados que tenemos en el laboratorio. ¿Y después qué es lo que más me está gustando de la residencia? Bueno, lo más importante es al final, después de tanto tiempo estudiando, que estás en una carrera, que te preparas una posición, el ver un poco ya los resultados, el vivir como se diría una segunda universidad, conoces gente, estás en un ambiente joven que sigues haciendo planes, pero a la vez te estás dedicando un poco a lo que tú te has ido preparando durante todo este tiempo y bueno, eso sería principalmente y bueno, también al final pues empezar un poco a entrar en el mundo laboral y pues tener tu dinero para ahorrar y para hacer distintas cosas. Tenemos muy buen ambiente de trabajo, somos ocho residentes en el servicio y tenemos muy buen ambiente entre nosotros y hacemos muchos planes juntos.